Esta idea, esta idea innovadora que propuso el Ejecutivo Provincial dándole una vuelta más de tuerca a lo que era la Universidad Provincial. Esto de la administración, de la tecnología y de los oficios es lo que se viene, es lo que se viene en el mundo entero. Las carreras de grado están, hay como una necesidad de que se supere, de que se amplíe y de que la oferta educativa de nivel llegue a cada uno de los sectores. Recalcar que una universidad, como la palabra lo dice, habla de la universalidad del conocimiento. Entonces, no nos gustaría que sea un terciario, digamos, que enseñe algún oficio simplemente, no por menoscabar la actividad de los terciarios, o de tanta oferta educativa que hay en la provincia pública y privada. Pero sí, le estamos poniendo el nombre de universidad, tenemos que hacer referencia a su concepto filosófico más profundo que es la universalidad del conocimiento. Por eso queremos que los contenidos que se dicten y cuando se armen la estructura de las currículas tengan presente la formación integral de las personas, la formación integral del salteño y la salteña que van a asistir a estas universidades, que en principio, por lo que nos decían, iba a tener tres sedes en toda la provincia. Por lo que nos explicaban, va a tener certificaciones por módulo. Entonces, quiere decir que si alguien se capacita en construcción en seco, no sé, en construcción en modular, en steel framing, o en cuestiones, también debe tener alguna otra formación, porque de repente puede presentar su currículum en alguna empresa de acción internacional, entonces mira si se lo llevan o eso, y bueno, qué mejor que estén preparados para esto. Por otro lado, toda universidad debe, en su concepción, por ley nacional, porque así lo indica, debe tener otras dos características. Una, la cuestión de investigación. La universidad no es solamente repetidora de conocimientos que otros o descubrieron o lo escribieron. Eso no puede ser una universidad. No puede ser simplemente la que repite conocimiento. Por esa razón, la investigación es uno de los tres pilares que debe tener un instituto como una universidad. Y por último, la otra característica que sí debe tener una universidad, y para que no nos pase lo que nos pasa en Salta, con las dos universidades que tenemos, tanto la Universidad Nacional de Salta como la Universidad Católica, la cuestión de la extensión. La institución universitaria es una acción que debe tener toda universidad en su medio, en el medio donde está enclavada, en el medio donde está físicamente esa casa de altos estudios. Porque si no, de nada sirve, ¿no? Con presupuestos de la gente, se dictan clases, se dan certificaciones, se investiga, y queda todo ahí, digamos. Y no tiene un beneficio físico, real, palpable, en el lugar donde está. Entonces, yo hago votos y aspiro que la UPA-TECO haga lo que hoy cuesta. Y muchas veces, tengo que también ser honesto, a veces por vías excepcionales, la UNSA, la Católica, algunas cátedras, alguna carrera, hacen extensión, hacen convenios con alguna institución intermedia, con algún municipio. Pero, lamentablemente, no es una política que tengan estas dos universidades que tenemos. ¡Gracias!